Karim Benzema no jugará el Mundial de Qatar Así lo confirmó la selección de Francia después de que el delantero se hiciera estudios por un dolor en su pierna izquierda Luego del último entrenamiento que le detectaron un desgarro en la pierna izquierda Lesión en el cuádrice del muslo izquierdo Karim Benzema se ve obligado a renunciar a participar en la Copa del Mundo Todo el equipo comparte la tristeza de Karim y le desea una pronta recuperación La selección campeona del último Mundial es una de las más afectadas en la recta final Para el comienzo del gran torneo El equipo de Didier Deschamps sufrió múltiples bajas de distintos jugadores Que afectaron el armado en la lista final de los 26 nombres Y en el último entrenamiento volvieron a encender las alarmas al darse cuenta que Karim salió afectado El delantero de 34 años se realizó estudios este mismo sábado en el hospital Aspetard Para hallar la gravedad de la molestia que sintió en la práctica En un breve comunicado la selección francesa compartió las palabras del entrenador Didier Deschamps Quien tomó la decisión después de haber platicado con el Dr. Franz Lin Gals Estoy extremadamente triste por Karim Quien hizo de esta Copa del Mundo un objetivo importante A pesar de este nuevo golpe para la selección francesa Tengo plena confianza en mi grupo Haremos todo lo posible por cumplir con el enorme desafío que nos espera Su reemplazante sería anunciado en las próximas horas Y posiblemente sería Wissam Bain Jader Delantero de 32 años Cabe recordar que la referencia del área del Real Madrid Sufrió una lesión frente al Celtic en Escocia Al comienzo de la UEFA Champions League Y aún no puede regresar en plenitud desde ese problema con la Casa Blanca ¡Gracias!